Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No habría tristeza ni pésimismo, podría sonreír Baila en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿A dónde vas muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que la parranda ya está caliente Baila en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Si vienes a decirme que la vida es una fiesta Todo el mundo bailando, pero es que yo estoy despierta Dispuesta, decirte lo que pienso y lo que siento El mundo es muy bonito cuando se vive contento Armonía, alegría, como quieres que sonrías La gente pasa hambre de Colombia hasta Antioquía Y la economía podría haber todo el día La espera, me desespera, no me espera ¿Para qué me abre la puerta si me cierra la frontera? Tengo fuerte, te aviso, yo es que hago pasos un viso Y es que yo para cantar no tengo que pedir permiso Mientras yo canto y bailo me quejo de que incluso Del otro lado del mundo se están cometiendo abuso Escucha lo que te digo y no te escondas Quiero que tú sepas la verdad, aunque no te asombra Y es que a pesar de todo, esta vida es una bomba Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Yo quiero que me diga que la vida es una fiesta Soy feliz, yo también Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta ¿Podría hablar tú el día? Soy feliz, yo también Soy feliz, yo soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Vamos que la vida es una fiesta Agüita de coco Agüita de coco